Además de Hakuna, seguro que muchos de ustedes han oído hablar de FETA. Este movimiento religioso ha corrido también como la pólvora entre los jóvenes aquí en España. Lo cierto es que estos retiros nacieron en Miami hace 40 años y llegaron a nuestro país en el año 2010. Se trata de retiros religiosos que están orientados a jóvenes de entre 18 y 30 años y tienen ojo un hermano mayor, se llama Emmaus. Estos retiros han congregado a personajes públicos tan conocidos como Tamara Falcó, como Isabel Sartorius o como el padre de Diana Kerr, Juan Carlos Kerr. Lo más curioso de todo ello, que no acaba de despistar a más de uno, es que en estos retiros todo lo que pasa no se puede contar, o casi todo. Muy buenas noches, Sofía Corrales, tú eres miembro de FETA. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, gracias a vosotros. Hay tres conceptos clave dentro del mundo de FETA. Las cartas, los caminantes y los servidores. Cuéntanos un poquito lo que puedas, qué significa cada uno de estos conceptos. Eso es lo que pueda. Yo diría, antes que nada, que el primer concepto clave de FETA es el amor. Si no, no tendría sentido esto que estamos viviendo y que FETA haya crecido tanto. Pero efectivamente están los servidores y los caminantes. Los caminantes son esas personas que no han hecho FETA y que ese fin de semana van a ir a esa casa durante 48 horas a vivir y a descubrir lo que realmente pasa en estos días. Y solamente lo hacen una vez, como caminantes. Y luego estamos los servidores, que somos estos jóvenes que ya lo hemos hecho en otro momento. Y ahora vivimos el retiro de manera diferente. Y digo diferente porque es una entrega al final. Estamos por y para los caminantes, para esos jóvenes que vienen a descubrir esto. Y es una entrega sin medias tintas, es al 100%. Estamos muchos meses con antelación preparando esto para que todo salga como debe de salir. Y sobre todo contamos con el apoyo y sobre todo colaboración de tantas personas. Porque al final nosotros somos imperfectos y sin Dios esto no sería posible. Sofía, ¿qué lleva un joven en pleno siglo XXI a decir, bueno, pues este fin de semana dejo atrás mis planes, me voy a una casa sin teléfono, sin saber muy bien que me voy a encontrar y aparentemente a estar todo el fin de semana rezando? De primeras yo diría que la curiosidad. Irte a una casa dos días con gente que no conoces y de lo que no se puede saber nada genera esa intriga para poder ir. Y si además tus amigos o gente conocida lo ha hecho, al final quieres formar parte también de esas conversaciones y no quedarte un poco fuera sin saber. Pero la realidad es que lo que le lleva a un joven a hacer esto es la sed de Dios que tenemos cada uno de nosotros interiormente. Y a lo mejor es una respuesta típica o así, que me lo he estudiado. Pero la realidad es que yo lo vivo así. Y la gente con la que estoy y lo veo en cada retiro es así. Todos tenemos ese deseo dentro, ese deseo de esa felicidad plena, de poder calmar ese vacío interior, poder ser sin apariencia, sin no ser nosotros mismos, al final eso solamente lo puede saciar Dios. Y por eso está EFETA. Normalmente entiendo que muchas veces vienen porque les convence a algún otro amigo, porque han escuchado que su experiencia ha sido buena y que por eso se animan a ir. Dentro de estos retiros, de lo poquito que tú me puedes contar, los testimonios tienen un papel muy importante. No entiendo que son los testimonios de otras personas que han ido y que cuentan su experiencia de vida EFETA. Sí, y sobre todo también al final el testimonio de cada servidor que está ahí. Nosotros no estamos aquí solamente para un retiro, nos lo tomamos muy en serio también en nuestro día a día. Al final las palabras se las puede llevar al viento. Lo que cala realmente y lo que convence es el ejemplo. Y por eso están estos testimonios y sobre todo el de todas las personas que estamos ahí. Con nuestro testimonio de entrega y de amor, como he dicho antes. EFETA, que no es una palabra acogida al azar, sino que es una palabra que aparece en un episodio de la Biblia en el que Jesús devuelve el oído y el habla a una persona sordomuda. Un milagro. ¿Son milagros los que se producen ahí en EFETA? ¿Vosotros habéis vivido grandes experiencias de conversión o habéis visto a gente que va con muchísimo dolor y que efectivamente se sana? Porque imagino que habrá muchos casos como estos. Sí, por supuesto, esto está en el Evangelio de Marcos 7,31. Y la verdad es que hemos visto muchos milagros. Yo personalmente he visto muchos y seguro que muchos menos de los que han ocurrido. Al final los milagros no son solamente grandes cosas, que una persona empiece a caminar o que se cure una enfermedad, sino que los milagros están en nuestro día a día. Y son muchas veces tan pequeños pero tan grandes a la vez. En estos retiros yo he visto personas que llegaban con un dolor inmenso y solas interiormente y han salido con la certeza de saberse amados tal y como son, de que tienen un perdón y que esto no acaba aquí. O sea, que estamos llamados a algo mucho más grande y que todo... O sea, es acompañado todo. El dolor es acompañado, ellos son acompañados. He visto gente sonreír que hacía mucho que no sonreía. He visto el perdón entre padres e hijos, entre familias. Es increíble. ¿Cuál es el significado, Sofía, de guardar en secreto todo lo que sucede durante esos tres días? Yo más que secreto lo llamaría confidencialidad. Al final, si yo te cuento lo que va a pasar, te puedo generar cierta expectativa y puedes ir condicionado a algo que igual luego no se cumple. Cada uno somos únicos y Dios nos ha creado únicos y vivimos las cosas de manera única, aún siendo todo aparentemente igual. Por eso EFETA no se puede contar, porque queremos que cada uno viva esa experiencia de manera personal y vaya descubriendo poco a poco y a su tiempo el regalo de mil capas que al final es EFETA. EFETA entiendo que no termina ese fin de semana, sino que luego hay cierta continuidad, ciertas reuniones de grupos cada equis tiempo. Cuéntame un poco cuál es la siguiente fase después de ese retiro de tres días, que puede ser un gran chute de fe o de encuentro o de convivencia, pero luego hay que mantenerlo en el tiempo, eso cuesta trabajo. Eso es, justo. Es verdad que nosotros siempre decimos que EFETA no es solamente el fin de semana, no son solamente esos días, sino que EFETA comienza el lunes. Al final EFETA también es una decisión libre de cada uno. Tú decides si se queda en ese fin de semana o sigues regando esa semilla que se te ha plantado para que esa planta crezca. Entonces EFETA comienza el lunes, tú vuelves después de esos dos días a casa y tu vida sigue exactamente igual, con tu trabajo, la universidad, en casa, los problemas, las alegrías. Entonces cada semana nos reunimos semanalmente, efectivamente, porque al final la fe tampoco se puede vivir solo y necesitamos de los demás. Y luego también hacemos muchos planes juntos, somos jóvenes del siglo XXI, que igual que vamos a misa, nos vamos de cervezas, hacemos torneos de pádel, nos vamos a la montaña, salimos de fiesta. Nada, simplemente que es verdad que hemos entendido que estamos aquí para algo mucho más grande. Lo primero de todo para ser testigos del amor de Dios y compartirlo allí donde estemos. Y por otro lado, el último es que estamos llamándonos a algo mucho más grande, que al final nuestra meta mayor es el cielo y que tenemos que llegar en equipos, todos juntos. Al final EFETA es algo que se te queda grabado para toda la vida. A ti, Sofía, y esta es ya la última pregunta, ¿cómo te ha cambiado personalmente? ¿O por qué recomendarías, dirías, a mí me ha pasado esto, te recomiendo encarecidamente que hagas este retiro? Pues muy buena pregunta. A mí es verdad que EFETA no me gusta decirlo que te cambia la vida, o sea, mi vida sigue exactamente igual. Simplemente me cambia la forma de ver la vida, ¿no? Y a mí es lo que me pasó. A mí hace ya seis años me invitó una amiga de la universidad a hacer este retiro y la verdad que es uno de los mejores regalos que me han podido hacer. Porque yo salí de allí y no salí como el resto de jóvenes, ¿no? O la mayoría con una sonrisa de oreja a oreja, cantando, venga, te lo recomiendo. Yo lo he recomendado mucho después, ¿no? Al final, pues como decía antes, también es una decisión libre, ¿no? Y yo poco a poco, con mis tiempos, pues fui descubriendo y sigo descubriendo a día de hoy lo que es EFETA y el regalo tan grande que es EFETA. Y entonces yo una de las cosas por las que lo recomendaría es porque al final todos necesitamos ese parón también, ¿no? En nuestra vida y necesitamos sentirnos queridos y hacer un poco de balance, ¿no? De lo bueno y de lo malo. EFETA te enseña que el dolor compartido es menos dolor y que las alegrías compartidas, o sea, es por mil, ¿no? Es una maravilla y eso solo se puede entender de la mano de Dios, ¿no? Que al final es quien nos ha dado todo y es conociendo el amor que es él. Pues muchísimas gracias, Sofía Corrales, miembro de EFETA, por acompañarnos esta noche. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. No se muevan que ahora mismo volvemos.